Tengo dos excusas En mi mente Para recortar Mi día Y a mi casa Regresar Son un par de mágicas Princesas Con pijamas Y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón Se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se visten cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener El corazón La corazón El corazón Gracias.